Grupo Cero Televisión Ya estamos Para terminar el año La temporada El año quedan Un mesecito, 2024 Julio No coincide el año con la temporada Son dos finales Diferentes Dos puntos Pero es un final También este Estamos llevando Aparentemente bien Aunque pasan cosas raras Sí, hay fantasmas Últimamente Hay fantasmas Cosas que aparecen y desaparecen No se sabe dónde está Y hay un monstruo que se come Todo Hasta las cosas de metal se come Esas cosas pasan La casa de Husser ¿Se acuerdan? Edgar Allan Poe Ah, qué bueno Los cuentos de Edgar Allan Poe Claro, los cuentos De la casa de Husser Ajá Pero eso que aparece y desaparece No tiene que ver con el inconsciente Bueno, sí Aparece y desaparece Antes de que se instale Sí Hay juego Del Fordaes ¿No? Las cosas aparecen y desaparecen ¿No? Las tiro Bueno, pero ¿de qué íbamos a hablar hoy? ¿De qué podemos hablar? Y ya estamos hablando La pregunta es ¿De qué hemos hablado? ¿No? Que siempre Elena tiene que poner un título Al programa Y entonces Intenta averiguar ¿De qué hemos hablado? Pero primero hay que hablar A mí me parece que La verdad no me había dado cuenta Hasta ahora que lo hemos dicho Que es un Que llegamos a un final Y que Y que eso Nos afecta ¿No? Vamos, que los finales Siempre son Se remontan a otro final O recuerdan otro final Que no me había dado cuenta Hasta ahora Que estamos terminando La temporada Claro Eres lentita Bueno, pero también Cuando está en el fenómeno No se da cuenta de nada No, no Pero hay efectos De lo producido ¿No? Conscientes Fue un trabajo De toda una temporada Ajá ¿No? Eso habrá Habrá hecho en nosotros algo Algo se habrá modificado Sí Y la puntuación De las vacaciones Va a ser muy importante Para que eso Se olvide todo Sí Claro Y volver con Siendo otros Los niños crecen En las vacaciones Sí Efectivamente En los niños Cómo crecen En las vacaciones Y se liberan ¿No? Se liberan De la custodia familiar Hacen la suya Del mar Los juegos La arena Pueven grande La norma de gustaría Poder Que le pasase algo similar Comprame un baldecito Y una palita Que me voy ahí A la orilla del mar Sobre todo En el crecimiento Que nos pase eso Que bueno Claro Porque somos O sea No dejamos de crecer En ningún momento Aunque no seamos niños ¿No? No Bueno Bueno Hay unos que envejecen Más que crecer No es nuestro caso Todavía Bueno Pero envejecen También Es otra manera Del crecimiento Envejecer No, pero Es toda una experiencia Una etapa Que se inicia Diferente a todo Te tenés que despojar De un montón De cuestiones De vestidos De ropas De talles De arrugas De cremas Es otro aprendizaje ¿No? Digamos Que no es Este Un envejecimiento Plano No Hay que saber Rebuscársela Claro De costumbre Con la angustia Hay que saber Qué hacer Con la angustia De lo que se viene Que es desconocido Una nueva etapa De la vida Una madurez Una adultez Una adolescencia ¿No? Un paso más Un paso más Claro Porque siempre se viene Algo desconocido ¿No? Digo En la siguiente etapa Siempre es algo desconocido Para uno Entonces Totalmente desconocido Porque ya no Tenés 15 años ¿No? Ya tenés 40 Que es una mujer De 40 Claro Y hacerla No está Hay que hacerla Hay que hacer la vida De una mujer de 40 De una mujer de 50 ¿No? De una mujer de 70 Bueno, no Que Hay una moda Que es A veces A veces me mandan Fotografías De mujeres mayores Bellísimas ¿No? Que han conservado Su belleza Con el pelo canoso Con arrugas en la cara Estaría hablando Hablando de mí Digo yo Que ser Elena Serríe ¿De qué estará Hablando? Bueno, aquí no Hay personas feas Desde la juventud Hay cada feo Y viejos 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 ¿No? Hay viejos Hay jóvenes Viejos Y viejos Jóvenes Claro Y viejos Jóvenes Claro Sí Es una cuestión Del espíritu ¿No? Eso La idea De los perros No sé De conservar Alguna ilusión ¿No? Aprender algo nuevo Claro ¿No? Divertirse ¿No? Como decías Con el cubito Con la arena Pero ahora te diviertas Con tu monela ¿No? Produciendo también Ahí Menaza dice Jugar Jugar Hasta morir Escribiendo Cantando Digo Que son Como el juego De los niños ¿No? Haciendo Jugar 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 No cambies el verbo Jugar Jugar Bueno Con jugar Con jugar Claro Con jugar El verbo Claro Torre Quebrada Era perfecto Tenía el casismo Ahí Qué maravilla Y la playa Y la piscina Tiene todo Las piscinas El baño turco Sobre todo Sobre todo Me tenía a mí Ah sí Pero Nos vinimos a Madrid A alguien se le ocurriría Bueno Todavía Tenemos Malagueñas En Málaga Voy a venir Bueno Así que vamos a descansar ¿Cuánto tiempo? ¿Mes de vacaciones tenemos? Tenemos casi dos meses Estamos temporada Mediado de septiembre ¿No? Tenemos bastante tiempo Para descansar Sí Bueno Para cambiar de actividad Son Son buenos Con nosotros Nuestros jefes Nos dan Nos dan tiempo Para Reconstruirnos Se podría inventar Algún jueguito Entre tanto ¿No? Para no aburrirnos Dos meses Sí Claro Claro Si actividades No nos van a faltar Como dice Venga Nosotras No nos quedamos Detenidas Cambiamos de actividades Hay un montón de cosas Que hacer Pero muy placenteras Ahora en julio Se viene un homenaje Que tenemos que llevar a cabo ¿No? Sí Muy importante El día 20 ¿Tenéis ya el modelito? ¿Eh? El modelito Si lo tenéis ya ¿Modelitos? ¿Qué? ¿El modelito? ¿El modelito? Ah, sí Eso Yo no tengo que ponerme Me voy a tener que comprar algo De pascañazo Y el Grupo Cero Siempre nos ha convocado A eventos sociales Y siempre Iban todos muy elegantes Y a comprarnos modelitos Siempre Que no hay que abandonar Esa sana costumbre De ir lindos ¿No? Va a ser el broche de oro El cierre Sí La temporada Por todo lo alto ¿No? El homenaje a Miguel Oscar Menasa Fundador del Grupo Cero Como se merece Así que recordamos Para los despictados 20 de julio 19 horas Sala Valle Inclán En el Círculo De Bellas Artes De Madrid Entrada totalmente gratuita Un homenaje Es decir Que todo el mundo Está invitado O hay que tener Bueno Hay aforo limitado Por orden de llegada Por orden de llegada El primero que llega Tiene un asiento Claro Así es ¿A qué hora se llega? A qué hora se va? A las 7 A las 7 ¿Dónde empiezas? Si vas a pasar Hay que estar un poquito antes Abrimos Abrimos las puertas A las 7 Para hacer entrar Puedes pasar Sin que se vean Sacar la mesa El otro Sí Hay que ir lindos Con ganas De pasarlo bien Están todos guapos Con mejores ganas Y preparando Una nueva temporada Porque sí Que nos vamos Como dices De un poco descanso O cambio de actividad Pero preparando Nueva temporada Hay mucho trabajo Que hacer Y somos una escuela Es decir Que tienen que llegar Nuevos alumnos Tienen que permanecer Los alumnos Hay que seguir Estudiando Y preparando clases Porque se abren Los seminarios También ¿No? Claro En el nuevo curso ¿Cuántos seminarios Tenemos? ¿Qué enseñamos? Enseñamos Bueno Enseñamos La gente aprende Leyendo a Freud Leyendo a Lacan Leyendo a Menasa Leyendo Estudiando Medicina Psicosomática Y además Tenemos talleres De poesía Una formación Psicoanalítica Integral Grupos de supervisión Departamento de clínica Psicoanalítica También atienden En el departamento De clínica Atendemos En el departamento De clínica Claro Que tiene Las puertas abiertas Tiene las puertas abiertas Sí, por supuesto Y que también Para los 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 candidatos A psicoanalíticos Que se van formando En la escuela También da posibilidades De participar En ese departamento De clínica Cumpliendo los requisitos Que se exigen ¿No? Para Claro Claro Hay bastante tareas Porque hay requisitos Hay personas Que tienen la ilusión De que se llegan Las cosas así Yo quiero Y ya Dame ¿Cómo que Es así? Es como una función Una formación Muy verdadera La del psicoanalista Pero porque se hace En acción Se hace Haciendo ¿No? No es como Otras formaciones Que la universitaria Que te tienen así Como aislado En la universidad Te formas Y cuando apruebas Sales al mundo El psicoanalista Ya está en el mundo Y tiene que ir Haciendo Construyéndose Y construyendo Su camino En el mundo ¿No? Para eso La escuela Le proporciona Toda una serie De herramientas Que son Imprescindibles Para la formación Del psicoanalista Ese sujeto Del inconsciente Que se tiene que construir Pero ya es En acción Ya es en el mundo Frente a la realidad Frente a las circunstancias De la realidad Las cuestiones Que se plantean La demanda Por parte de la realidad Y ahí Cada uno Va construyendo De acuerdo Con eso ¿No? Claro Es una formación Larga De más Pero es que Para toda la vida Y va construyendo Su propio camino Porque no va a ser El camino Como ese Ay mira Yo quiero ser Como ese Eso no existe No No existe Cada uno Cada uno Claro Y eso Es una particularidad ¿No? Que deja después Su ceña Su marca Que es importante También ¿No? Que dejen la marca De cada uno ¿Cómo pasaron? ¿Cómo pasaron por aquí? Eso es importante Y además Lo interesante Del grupo cero También Que permite Las diferencias ¿No? Que sean diferentes Cada candidato A psicoanalista Es distinto Cada poeta Que se forma En el grupo cero Es distinto Escribe de manera distinta Cada vida Cada vida es diferente Que Que riqueza La del grupo cero La que protege El grupo cero La humanidad No hay uniformidad No No hay uniformes Ahí No Cada uno Es cada uno Claro Bueno Pero esa es La manera De vivir ¿No? No hay vidas Que se repitan Ni se puede tener La vida del otro Ni puedo tener La vida de mis padres Decía Menaza Porque esa es la vida De ellos Es una vida vivida No es mi vida A mi vida La tengo que hacer yo Así es ¿No? Clemence A mi vida La tengo que hacer yo No Por eso Que no puedo saber Lo que va a pasar mañana Cuando tengo la ilusión De que sé Lo que va a pasar mañana Porque ¿No? O vivo de reminiscencias O si no Que estoy pensando En la vida de otro Porque si no Mi vida de mañana No se puede No se puede saber Ah Pero No hay que evitar La sorpresa De la vida Lo que trae de nuevo ¿No? Eso es estar vivo Lo otro Es estar en el museo Bueno Algunos Algunos Ambicionan eso Estar en el museo Estamos como Naturaleza Muerta ¿No? Ah Ah Naturaleza Como Como se dice Embalsamado ¿No? Como Sí Que nada les toque ¿No? Que nada les Se pose sobre ellos Es el tiempo de la vida ¿No? Que están juguas Hay que aprovecharla No hay que estar muerto Ni un minuto Hay que vivir la vida Hay que aprovecharla Porque se acaba Hay un momento Donde se acaba Entonces Si no lo haces Ahora Lo que te toca hacer No lo vas a hacer Y cada uno Entonces tendrá Su verdadero viaje Sí Que se anime A navegar Hay el mar El mar Nos tiene locas ¿Y el verdadero viaje Nos separará? No Seguiremos unidos En el proyecto ¿No? Aunque partamos por ¿Cómo será? Estamos repartidos Por el mundo Estamos unidos Bueno Es que tenemos que vivirlo Para saber ¿No? Que tampoco está escrito Está escrito No Sí Porque pareciera Como que en algún momento Tuviéramos que liderar Como la construcción De algo ¿No? Pero como cada una Siendo líderes De En algún momento Nos va a tocar En nuestra propia vida Sí Pero de nuestra vida Son muchas vidas Quizá no nos damos cuenta Pero hay muchas vidas Que alrededor De la vida De cada una De nosotras ¿No? O de lo que representamos De la posición Que ocupamos En la sociedad Que todavía No nos damos Mucha cuenta Pero Pero es una realidad Si miramos ahora Ya para atrás Y vemos Lo que hay Lo que llevamos Con nosotras Pues Hacemos la vida Juntos También A lo mejor Nos separamos Pero Por ahí Nos juntamos De otra manera De otra manera ¿No? También uno Se puede juntar Con la presencia Corporal Pero existe La distancia Existe Pero existen Las cartas Existen Los pensamientos Existen Las transmisiones Que se hacen Inconscientemente ¿No? ¿No te pasó Que a veces Estás pensando En una persona Y aparece Esa persona? Sí, sí Muchas veces ¿Qué me liga? ¿Cuál es el hilo rojo Que me liga A esa persona? Sí Y con el pensamiento ¿No? También Que muchas veces Uno está pensando En algo Y luego Otro compañero Está en esa También ¿No? Digo Que estamos Unidos En el pensamiento Por todo el trabajo Que hacemos Y sí Aunque Digo Que ese proyecto Es el que nos une ¿No? Esa raíz Es nuestra Es la raíz Que nos alimenta Nuestro pensamiento El psicoanálisis La poesía Amenaza Mars Eso es lo que Alimenta nuestras vidas Y nuestros proyectos Hay una frase De Freud Que dice Donde uno estuvo Y gozó Ese lugar No se abandona nunca Es decir Que esas vidas Que nos rodean Tienen en común Un punto de goce Entre yo Y tú Y ellos ¿No? Donde hemos gozado Alguna vez De algo Hemos gozado De un chiste De una sonrisa De un cuadro De un poema Hemos gozado ¿No? Queda Queda Que eso no se pierde Bueno También separarnos Es para después Volver a unirnos ¿No? Poder unirnos Otra vez De una manera Diferente Que no va a ser Como la temporada Pasada Por ahí No ¿No? Me parece que no Va a ser Hay tantos corazones Dispersos Estáis muy románticas Yo propuse Un crucero Y dijisteis que no Así que No os quejéis Crucero Crucero Cruz Cero Cruz Ahí Ahí tenéis A la cruz Del cero Ay Dios mío Le hemos di algo Que parece Concentrada Pensando en el futuro ¿Qué pensabas? Pero Yo pensaba Tenía imágenes Porque como estoy Media chicata Tenía imágenes Y se me aparecía El arco iris De la marcha De ayer Ajá Por las calles De Madrid ¿Viste? La marcha esa LGTB ¿Cómo es? LGTB T-F-T-F-X-A-B El orgullo, ¿no? Sí La marcha del orgullo Punto Claro Claro El orgullo es cada Lo que es cierto Pero el orgullo ¿De qué? De estar vivos De estar vivos Sí, a pesar de todo Eso Nos salvamos De la bomba De la guerra Estamos vivos Pero al principio ¿No? Hacíamos referencia Que ahora Que han empezado En julio Los encierros Que se llama De Pamplona Y en Madrid Tenemos ¿No? Los desfiles Del orgullo En Pamplona Ahí hay ya Un herido grave Ya por Los encierros Es como ¿No? Es un circo Vaya Son circos Que está bien La gente le gusta Disfrazarse ¿No? Como en carnaval Y todo eso Que está bien Pero No sé Elena me dijo Que hubo En la calle Princesa Un día De esta semana Gente Desnuda Pedaleando En la calle Desnudos Y en la marcha Ciclista Nudista Ah, sí Lo hacen todos los años Esa ¿Y eso para qué? Lo natural Lo natural Es el circo ¿No? ¿Cómo? Eso es Exhibicionismo ¿No? Porque Pero lo natural Jean-Lévi-Strauss Hace más de 100 años Demostró la diferencia Que hay entre naturaleza Y cultura Y escribió un montón De libros Que la naturaleza Es propia De los vegetales De los animales Pero el hombre Tiene cultura Que es lo que hace Al hombre Es otra cosa Es otra cosa Eso es un Retrograde Volver atrás ¿No? A lo natural ¿Qué vas a hacer Natural? Claro Bueno Pero como no pueden avanzar Como no pueden avanzar No pueden hacer el trabajo De civilizarse Como seres humanos Pues se vuelven ¿No? Con la idea De esa que decía Jafreud Es decir Que es un prejuicio Que existe Que los primitivos Eran más felices Que nosotros Tú me dirás Se moría en la mansalva Vivía 20-30 años Se congelaban De frío Y decían Que eso es la felicidad ¿Me contaras? Bueno, cuidado Que en Argentina Se están congelando De frío ¿Eh? ¿Ah, sí? Y hay lugares Sí Residencias de mayores Donde No hay calefacción Están a menos Un grado Y Por eso se llama También Milei con Ayuso Dale consonancia Van a matar viejos ¿No? Ah, otra ley Sí Milei va a matar Un montón de viejos Mira Como la presidenta Del Fondo Monetario Internacional La Bondelay En esta Ah, sí Esa lo Tiene un discurso Desde hace años Donde la gente Mayor O los En realidad Son los débiles ¿No? Los niños También son débiles Pues Que sobran Es decir Que solo van a sobrevivir Es un poco nazista ¿No? El discurso Total 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 Que se van a morir Dice Claro Pero los viejos Es la Y los jóvenes Es el futuro ¿No? Digo que es que También es un pensamiento Muy raro ¿No? Por eso que son Son nazis Sí Elon Musk Según una información Que vi Que no sé si es verdadera o no Porque hoy en día Dice que hay que Que tiene un pensamiento No sé si es Tenía un término Projetismo O algo así Que es como cuidar la descendencia Que hay que buscar Las parejas O incluso la fertilidad In vitro Para tener los hijos Más guapos Más sanos Más inteligentes Como que lo natural En el sentido de Bueno A veces uno le pide un hijo O cada uno de nosotros Somos lo que somos No nos eligieron Conscientemente ¿No? Nuestros padres Con esa selección ¿No? Esa selección genética Pues plantea Parece que hay un grupo De personas Que plantea esa cuestión De la selección genética Bueno Es nazismo Hay una perfección Y que lo demás Hay que tirarlo a la basura Cuando los imperfectos Son ellos Porque son enfermos mentales Ninguna persona Cultivada ¿No? Inteligente Que dé cuenta De la herencia principal De la humanidad Que es la cultura Y los avances científicos Y aquello que nos Permite Tratar las enfermedades Mejorar la calidad de vida Ninguno de esos Dice que Tengamos que ser Todos iguales Sería como Querer acabar Con la falta ¿No? Como querer cerrar La perfección Que no existe En el ser humano Que hay siempre Además Un científico Sabe que La naturaleza Está en permanente Transformación Y por tanto Lo que cuenta Es la capacidad De adaptabilidad No ser De una manera Determinada Porque la realidad Cambia Permanentemente Por tanto Todos estamos Expuestos A adaptarnos O Los inadaptados Son los que más Pero no Las cualidades No están previamente dadas Están en fomentar Esa capacidad De adaptación Que es lo que También trabajamos En el psicoanálisis ¿No? Es decir Tengo que tener en cuenta La realidad Y ese pensamiento De la persona Que me parecen Un poco enfermas No tienen en cuenta La realidad Claro Porque digo Que tampoco Terminan con la muerte Es que No se puede También tienen pretensiones Eso es lo que aspiran Claro A lograr la inmortalidad Que por eso Son enfermos mentales O creer Que en la genética Como si nada Se pudiera transformar En la persona Que la persona Se va haciendo El ritmo de la vida ¿No? En duelo y melancolía En Freud La que han hablado Dos tres De amenaza Vuelve a insistir Que lo dicen Muchas oportunidades Que lo biológico Es muy relativo En el ser humano Está todo tocado Por lo psíquico Dice Hay mujeres Que tienen La regla A los 60 años Mujeres que a los 24 No la tienen Y eso es una normalidad También El ser humano Que la normalidad No es una regla Que digas Así De esta manera Y tiene que ser en todo Que eso es una ilusión También Que hay personas Que tendrían que haberse muerto Y no se han muerto Y personas Que aparentemente Están sanas Y se mueren Entonces Que son Las condiciones psíquicas Las que determinan También Exacto Deseo de vivir Y de adaptarse Y de sobreponerse Bueno A veces A limitaciones Que racionalmente No justificarían Que ese ser humano Viviera Y vive No sé Mi ley Tiene la pinta De ser Un delincuente Como Muchos otros Políticos Vemos que lo son Que cometen Delitos graves Y que no están Siendo condenados Por ello Lamentablemente ¿Quién dijiste? Bueno Aquí en España Hemos tenido Muchos políticos Recientemente ¿No? El presidente Gobierno anterior Y que yo sepa No Ah eso Todo cae en el olvido ¿No? Cae en el olvido No ha sido Condenado Por ninguno De sus delitos Y ha habido Responsabilidad En sus políticas Que han Ocasionado Muertes Y consecuencias Graves En personas ¿No? Como por ejemplo Ayuso también Ayuso O sus Bueno Su equipo ¿No? Pero no No son responsables Frente a la ley Son inmunes Impunes 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 Sí Porque inmunes No son No Igual se van a morir Se van a morir también Se van a enfermar también Con vacunas Con los bichos Y con todo Ay Bueno Impunes Bueno Vamos a navegar Vamos a navegar Nuestro verdadero viaje A ver si hay un dibujito así Esta pequeña barquilla Me voy al espacio Adiós Bueno ya les contaremos Amigos y amigas A nuestro regreso De las vacaciones Todo lo que se pueda contar Y lo que no Pues imaginen A mí me compran un baldecito Para la arena Y te lo diremos A producción A producción Valdecito Vale Les mando un abrazo fuerte Y hasta la vuelta Felices vacaciones Felices vacaciones A todos Chao Volveremos 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 No se asusten El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos Una vez a la semana Y la verdad es que Está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Y una propia voz Incluso poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Os recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva Los problemas de salud mental Son cada día mayores Son necesarios Profesionales cualificados Te ofrecemos Una cuidada formación En psicoanálisis Impartida por psicoanalistas Con más de 20 años De experiencia clínica Y en formación continua En la escuela De psicoanálisis Grupo 0 Súmate a un futuro brillante Contacta con nosotros Y reserva ya tu plaza En nuestros seminarios ¡Gracias!